efectuar un octavo elevado a la menos un tercio bueno como vamos a resolver este problema debe recordar lo siguiente si yo tengo un número tal como a multiplicado por su inverso este producto es igual a 1 de aquí puedes despejar el inverso de a el inverso de a será igual a 1 sobre a pongamos un ejemplo qué pasa si ya vale por ejemplo 3 vas a tener 3 elevado a la menos 1 será igual a 1 sobre 3 pongamos otro ejemplo qué pasa si ya es igual a 4 vas a tener 4 a la menos 1 es igual a 1 sobre 4 ahora debes dominar esta propiedad tanto de ida como de vuelta ahora vayamos al problema nos dicen que debemos efectuar un octavo elevado a la menos un tercio yo te pregunto qué pasa si aquí a vale 8 entonces reemplacemos aquí en vez de a vamos a poner 8 y vas a tener 8 elevado a la menos 1 va a ser igual a 1 sobre 8 entonces ya sabes 1 sobre 8 también es igual a 8 elevado a la menos 1 entonces vamos a reducir esta expresión de la siguiente manera ya sabes que 1 sobre 8 es igual a 8 elevado a la menos 1 y todo está elevado a la menos 1 sobre 3 sigamos el problema ahora debe recordar lo siguiente si yo tengo una expresión tal como b elevado a la menos 1 sobre 8 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 elevado al menos 1 sobre 9 elevado a la menos 2 Sierra se reducen la siguiente manera se copia la misma base b y se multiplican los exponentes n por mellamos un ejemplo qué pasa si soy vale 2 n vale 2 y m vale por ejemplo 3 cómo se reduce esto bueno se copia la base aquí que es 2 y se multiplican los exponentes 2 por 3 y vas a tener 2 elevado a la sexta y eso es igual a 64 ahora observa esta expresión que nos ha quedado aquí vamos a aplicar lo mismo entonces vamos a copiar 8 aquí y vamos a multiplicar los exponentes menos 1 por menos un tercio sigamos operando aquí copiamos la base que es 8 y dices aquí menos por menos es más 1 por 1 es 1 y todo va a estar dividido entre 3 nos queda 8 elevado a la más un tercio que es lo mismo que colocar 8 elevado a la 1 sobre 3 ya que es igual 8 elevado a la 1 sobre 3 para eso debes recordar lo siguiente si yo tengo por ejemplo c elevado a la m sobre n es decir un número elevado a un exponente fraccionario esta también se puede colocar de la siguiente manera como la raíz enésima de c elevado a la 2 elevado a la m pongamos a la m pongamos un ejemplo que pasa si c es igual a 2 m es igual a 3 y n es igual a 2 bueno esta se puede colocar como la raíz enésima en este caso la raíz cuadrada de 2 elevado al cubo Bueno, tú sabes que la raíz cuadrada ya no se coloca el número 2 Simplemente así, 2 al cubo Y vas a tener raíz cuadrada de 8 Entonces, esta expresión también se puede colocar de la siguiente manera Como la raíz cúbica de 8 elevado a la 1 A la 1 Y operamos aquí Vas a tener raíz cúbica de 8 elevado a la 1 Bueno, eso es 8 Y raíz cúbica de 8 Bueno, eso es 2 Y ya tienes resuelto el problema Bueno, entonces nos vemos en un próximo video